Hola a todos, aquí Braglus, con un nuevo video acerca de la nueva actualización de terraria, para móviles, la cual contiene 3 nuevas cosas, que mencionaré en este video. La primera, es el icono del juego, que está basado en el día de San Patricio, y también los nuevos pedazos de arco iris, que si juntas 5, podrás crear un invocador para una nueva mascota, la cual es un Leprechaun, si, esos duendes del oro, el cual soltará de vez en cuando una moneda de cobre. Estos son los pedazos de arco iris, los cuales están esparcidos por el mundo, que caen del cielo, durante el día, como son las estrellas fugaces en la noche, yo personalmente, encontré, 10 de estos en un desierto de 100 bloques de ancho, lo cual puede ser, que en los desiertos haya más probabilidad de que caigan, debido a que caen de día. Esta es la, olla de oro, la cual es el invocador para la mascota Leprechaun, que se hace con 5 pedazos de arco iris, lo usamos y nos invocará la mascota Leprechaun, la cual es esta, puede ser muy útil ya que nos dará monedas, pero muy lento, y he visto que cuando está atascado en una puerta o cuando estamos en mucho movimiento, nos dará a un ritmo más acelerado. Y bueno, eso fue todo, hasta la próxima.